Música Gracias por seguirnos nuevamente en este su informativo Noticiel.mx con lo mejor en seguridad, deportes y espectáculos. Mi nombre es Sandra Ballesteros y esta es la información. Choque en Ostotipaquillo deja dos muertos y cuatro lesionados. Antonio Neri nos tiene este reporte. Fatal choque dejó saldo de dos personas muertas y cuatro lesionados en el municipio de Ostotipaquillo, Jalisco. Los funestos hechos ocurrieron en la autopista Guadalajara Tepic a la altura de kilómetro 72, en donde un tráiler se estrelló en contra de una camioneta Nissan Titán. Al presentarse los paramédicos de la misma autopista de Cruz Roja, encontraban a seis personas heridas en la pick-up, pero dos de ellas ya habían fenecido. Mientras que los sobrevivientes fueron llevados al hospital regional de Magdalena para recibir las primeras atenciones. Patricios de la Policía Federal tuvieron que cerrar los carriles en dirección a Estlán del Río, en tanto los camioneros del servicio médico forense retiraron los cadáveres de las víctimas. La Fiscalía General seguirá con las investigaciones del incidente. Para Noticial.mx, Antonio Neri. Se ahoga una persona en el canal de Santa Catalina, en Zapopan. Un hombre de aspecto indigente murió ahogado al estar dormido debajo de un puente en Zapopan. Los hechos ocurrieron en el canal pluvial de Santa Catalina y San Luis Gonzaga, en los límites de las colonias Camino Real y Jareñas de Guadalupe, donde los vecinos del lugar reportaron a los bomberos que una persona pedía auxilio después de registrarse en una fuerte lluvia, al parecer fue arrastrado por la corriente. El oficial de bomberos de Zapopan, Iván González, explicó que se recibieron diversos reportes, pero hasta que se llevó a cabo la búsqueda se encontró a la persona fallecida. Saliendo la madrugada de este día, vecinos de aquí, del lugar de San Luis Gonzaga, del canal de Santa Catalina de Siena, oían unos gritos del canal que pedían ayuda. El mismo gritaba que requería una soga. Cuando llegó la unidad de primer respondiente, quisieron hacer la investigación sobre el canal, en el cual las condiciones del clima y del tiempo no les permitía ingresar al canal por la fuerte corriente que ingresaba al canal. Ingresar a hacer las maniobras correspondientes de la búsqueda y localización de alguna persona. Y efectivamente, a escasos 45 minutos que se dio la tarea, fue localizado un cuerpo de aspecto indigente. Los restos del infortunado hombre de unos 30 a 35 años fueron rescatados para llevarlos a la morgue de la ciudad. Para Noticiar.mx, Antonio Neri. Cierra México su primer semestre de 2018 como el más violento. Uno de los semestres más violentos del actual sexenio se cerró este mes de junio del 2018. Ello de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con casi 16 mil homicidios en todo el país. Fueron 15 mil 973 personas asesinadas en México, según los reportes del mes de enero a junio del presente año, con un promedio de 88.7 homicidios al día. Cerca del centenar de personas muertas principalmente en Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato y Guerrero. Para Noticiar.mx, Orlando Fernández. Los perros que ayudan al rescate, revisión e inspección también tienen su día. Por séptimo año consecutivo, México celebra al mejor amigo del hombre en el Día Mundial del Perro, que se conmemora el 21 de julio y que reconoce a estos acompañantes del ser humano, capaces de apoyar en tareas de rescate, inspección y protección. El festejo, que se realiza desde 2012, busca sobre todo hacer conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota, como los perros de las unidades caninas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que se encargan de detectar plagas y enfermedades que pueden afectar el patrimonio agropecuario nacional. Para Noticiar.mx, Octavio Arnelas. Más de la mitad de los mexicanos tienen dependencia al celular. La importancia que tiene un smartphone en la vida humana ha llegado al grado de no poder vivir sin él, pues tan solo en México, más del 60% de las personas tienen una relación de dependencia con sus dispositivos. De acuerdo con un estudio realizado por Motorola, 40.75% de los mexicanos es fondependientes, ya que sienten ansiedad cuando la batería está por llegar al 10%, en tanto que 21% es fond enamorado, que es una categoría más alta a la hora de la dependencia. Para Noticiar.mx, Orlando Fernández. En el ámbito internacional, mata a su prima de tan solo dos años. Un niño de cuatro años de edad accionó de manera accidental un arma de fuego y le quitó la vida a su prima de dos años. En una comunidad del condado de San Bernardino, al este de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, reportaron hoy autoridades policiales. César López, de 53 años, abuelo de la víctima, fue arrestado bajo sospecha de poner en riesgo a los menores por haber dejado el arma en un lugar accesible para los niños, reportaron voceros del departamento de sheriff del condado de San Bernardino. Para Noticiar.mx, Waldo Macías. Después de su polémico empate, el Atlas enfrentará a la América. El equipo Atlas ya piensa en tomar revancha del empate que logró la víspera en su debut en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX cuando visite al Club América en la segunda fecha del campeonato la próxima semana, dijo el volante Juan Pablo Vigón. En ocho días tendremos una revancha, la tomaremos como tal y desquitaremos con el América. Vamos a pelear para estar en la liguilla, que es nuestro objetivo, dijo el jugador surgido de las fuerzas básicas de la furia rojinegra. Vigón lamentó la falla que tuvo desde el manchón penal en el juego frente al Querétaro, algo que va a superar con el respaldo de todos sus compañeros en el equipo rojinegro. Para Noticiar.mx, Orlando Fernández. La arrolladora Banda de Limón arrasó en el Telmex. La arrolladora Banda de Limón de don René Camacho llegó a Guadalajara para deleitar al público tapatío con sus grandes éxitos en el auditorio Telmex la noche del viernes. La agrupación presentó su tour 2018, Calidad y Cantidad, en la que interpretaron sus nuevos temas y también sus éxitos de antaño. Con un recinto lleno, la agrupación inició su velada en punto de las 9 de la noche, donde dieron inicio su concierto acompañados de luces robóticas y un escenario donde uno a uno fueron entrando para interpretar sus temas. Luego de un pequeño intro de sus rolas, la banda deleitó a sus fans que abarrotaron el recinto. Para Noticiar.mx, Waldo Macías. Y Calibre 50 presenta su nuevo material. El grupo mexicano de música norteña Calibre 50, que el 1 de septiembre se presentará en el Auditorio Nacional, liberó mitad y mitad su nueva producción discográfica. Se trata de un álbum en el que, a lo largo de 14 melodías, se habla del amor y del desamor, además de celebrar la vida. La mayoría de las canciones fueron escritas por Eden Muñoz y Armando Ramos. Para esta nueva placa, el cuarteto decidió sorprender a sus fans, e incluyó tres temas grabados con banda, Ni aunque me besen los pies, ¿Por qué cambiaste de opinión? y El Quijote de Don Chuy. Se informó mediante un comunicado. Para Noticiar.mx, Octavio Ornelas. Le agradecemos a todos los que nos sintonizan en este momento a este su informativo. Síganos también en redes sociales y en nuestra página noticel.mx. Noticiar.mx, Octavio Ornelas.mx, 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 Octavio Or